porque quiero declarar esta noche así que diga conmigo Padre en el nombre de Jesús te pido Señor en esta hora en esta hora Señor yo te pido que me perdones si no he visto esto si no he empleado fe si me he dejado engañar si he corrido si he huido de la cueva de Adulam yo tengo que verte a ti en el nombre de Jesús perdona mi incredulidad satúrame Señor de tu presencia ayúdame Señor para ir a este nivel profético, sobrenatural revelador que pueda ver como tú ves que pueda sentir lo que tú sientes que pueda Señor sentir la pasión y la desesperación por las almas si yo con fe apenas si puedo atravesar este tiempo no tengo idea como la pasan aquellos que no tienen fe los que tienen hambre los que tienen frío Señor los que no tienen para sus hijos y no tienen fe Señor perdóname si he visto a alguien y no he alargado mi mano si he visto a alguien y no le he ofrecido el evangelio ayúdame Dios cambia mi mente hazme Señor compañero compañera de los que sufren en esta tierra porque sé que de eso depende mi bendición en el nombre de Jesús amén y levante su mano Padre en el nombre de Jesús el espíritu profético Señor a través de los tiempos ha modificado los kairos divinos ha abierto ventanas en los cielos ha hecho florecer el desierto ha creado estanques de aguas Señor y este es un tiempo donde yo te pido que aquellos que tú me entregaste que tú me diste Señor con esta palabra de prosperidad de bendición Señor yo te pido que en esta hora este mensaje esta palabra cale hondo y se plasme en cada corazón y que ellos puedan accionar y que puedan poner por obra y que tú les des Señor estrategias y que tú les des conexiones divinas y que tú le ofrezcas Señor esas ocasiones donde ellos puedan salir adelante donde puedan tomar Señor esos caminos de bendición y puedan hacer y realizar cosas grandes no te pido cosas chicas para ellos son crecidos son maduros Señor son un ejército como los de Gedeón que han atravesado con el ministerio tiempos difíciles han pasado por el fuego y han pasado por el agua y se han mantenido Señor y estos que son como los 300 de Gedeón yo te pido no cosas pequeñas en este tiempo de sobreabundancia en este tiempo de retribución en este tiempo de restitución y de resurrección te pido cosas grandes para ellos te pido que abras la ventana de los cielos te pido que no solamente puedan pagar las deudas sino que puedan hacer obra grande que puedan levantar empresas que tengan gente bajo ellos Señor que sean fuentes de riquezas no que sean enriquecidos que sean fuentes de riquezas Señor que atraigas a ellos gente que también les pueda ayudar gente que les pueda abrir puertas dale sabiduría dale capacidad Señor multiplica sus dones multiplica sus capacidades Señor en el nombre de Jesús Señor que sea bendecida para tu reino para alcanzar las almas para crear Señor cosas nuevas pero también Señor para que sea bendecida y por ende Señor multiplicada para que pueda Señor hacer fuente y que todo lo que toquen Señor y pisan sus pies sea bendecido y prosperado en el nombre de Jesús y si hay maldición sobre la iglesia si hay Señor palabras que han sido enviadas de envidia de celo de competencia Señor yo lo cancelo y corporalmente bajo la unción profética yo rompo y corto toda maldición Señor de aquellos que no entienden el verdadero evangelio en el nombre de Jesús yo los cubro con la sangre de Cristo y declaro esta libertad profética Señor sobre las arcas de ellos y sobre las arcas ministeriales para que se abran fuentes Señor para que se abran ríos como en el Edén Señor que fluya el oro que fluya la plata que haya piedras preciosas Señor en el nombre de Jesús y cancelamos en el espíritu el espíritu de deuda el espíritu de pobreza de escasez el espíritu de temor al no tener en el nombre de Jesús y con ese manto de provisión de prosperidad que se abra no solamente la bendición económica sino que también se abran Señor los recursos para alcanzar nuevas provincias y alcanzar Señor Argentina completa en el nombre de Jesús que cuanto más mal nos hagan que cuanto más nos difamen que cuantos más nos persigan Señor la gloria sea mayor la gloria sea mayor y declaro esta bendición declaro este tiempo de avivamiento este tiempo de bendición de vientos nuevos de resurrección Señor estos meses Señor octubre noviembre y diciembre estos tres meses serán un tiempo cairos donde veremos las maravillas donde veremos el poder del espíritu santo y donde veremos los prodigios como nunca antes los hemos visto y aún se levantarán en algunos lugares en algunos en algunas ciudades en algunas provincias Señor antorchas que serán encendidas en el nombre poderoso de Jesús Señor yo les imparto en el nombre de Jesús este nuevo tiempo levántate 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 te dice el Señor Iglesia levántate porque tu tiempo es presto Iglesia levántate porque aquí vengo pronto porque te daré a ti la unción del último tiempo porque he confiado y confío en ti Iglesia estoy en medio de vosotros para hacer la obra y voy a levantar a los justos a los fieles a los obedientes y los voy a capacitar y los voy a ungir y van a ver en medio de vosotros ese poder manifestándose y muchos vendrán a ustedes buscando ese milagro buscando esa bendición las puertas se abren las compuertas también el río comienza a fluir y del norte del sur del este y del oeste vendrán buscando vendrán vendrán buscando vendrán corriendo y vendrán aún vendrán y vendrán y vendrán y ustedes tendrán que atender mucha gente porque yo les envío esta cosecha de almas en este tiempo Iglesia no en vano has prevalecido no en vano has sido has sido fiel no en vano has sufrido los tiempos difíciles no ha sido en vano Iglesia no ha sido en vano aquí vengo con recompensa vengo con gran recompensa tanto que vas a reír y que vas a llorar por ello porque vas a asombrarte del bien que te haré y del bien que te daré y lo compartirás con tus hijos y con tus nietos y lo compartirás con aquellos que estén a tu lado y habrá en abundancia para compartir dice el Espíritu Santo Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya 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 Gloria a ti Señor Manto Manto de presencia de Dios Manto de la presencia del Altísimo Manto 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 Gloria 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 a ti Señor Aleluya Aleluya Habrá una unción de multiplicación Oh con lo poco harás mucho Pensarás que tienes poco y vas a tener mucho y vas a ir a buscar lo poco y se te habrá multiplicado la unción que te doy es unción de multiplicación Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya